Un día histórico para la despierta América, martes 21 de julio del año 2011, señoras y señores, Tom Hansen. Tomás, que bueno estás, ¿no te lo han cantado? Tomás, 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 Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, hoy es el día más largo y más caliente del año. Oh, that's right. That's right. How appropriate. Let's turn it off. Vamos a ver qué va el clima. Vamos, vamos. Vamos a ver qué va el sol. el chico del huevo en el tiempo también es muy interesante yo vuelvo a bailar entonces a ver música has escuchado el chicharito? si? ok, aquí está si lo hacemos al compás del chicharito cuéntame cuáles son las máximas son ok, la vueltita la máxima, la temperatura máxima me parece que tenemos aquí 90, 93 aquí mismo en Dallas es 93 ahora mira por allá Cueva York, 78 allí mismo y aquí por acá en Seattle en 75 y por acá y otro más y que pasa en Phoenix en Phoenix por aquí atrás aquí a 105 caliente cuéntame cómo está en Atlanta en Atlanta Atlanta a ver qué pasa en Atlanta si se desquiza y por acá en Atlanta en Atlanta 96 96 Nueva York Detroit Detroit y cuéntame cómo está la cosa en Nueva Orleans a ver aquí en Nueva Orleans por acá Nueva Orleans eso está increíble como siempre hace usted el tiempo maravillosa que deja agotada que pasa si nos vamos con Edna dile Edna vamos a ver vamos a ver cómo es en América del Sur con este tiempo la locura la locura la locura que se ve en la televisión hispana no se ve en la televisión norteamericana para nada bueno vamos a continuar con noticias hoy o mañana miércoles podría renunciar a su cargo el director de la